Y no me he harto de decir que no hay nada mejor que trabajar con amigos. Es que es una cosa cojonuda, es... Yo qué sé, da un entusiasmo y un ambiente fantástico. Y además, Fernando, aparte de ser el mejor, es de un exquisito cuidado, porque yo le quería dar toda libertad, así que le dije, sácame cagando. No te has sacado cagando, ahora hablaremos de esto, pero te sacan en la ducha. Hay un desnudo. Además, yo creo que es muy obsceno el documental. Porque yo antes, en los conciertos y tal, y en las canciones, he enseñado mucho el culo. Lo que nunca había enseñado es lo que me ha sacado Fernando. Enseño el alma, que es una ordinariedad.